Contigo querida Te pido que hoy te apiades de mi o vas a perderme ¿Me estás mandando? ¿A qué serás yo? Un feliz soñador Hoy chiflado estoy, suena un montón y empiezo a moverme Contigo querida, entra el sol, por fin a mi vida Contigo querida, tengo una novia, tengo una mía Contigo querida, entra el sol, por fin a mi vida